Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a ver una comparación entre rotuladores de Sharpie y esta marca que me la he comprado en Primark. Sale la cajita 4 euros y bueno, ya vais a ver cuántos salen. Vamos a ponerlo aquí. Esto es lo que sale, una cajita más o menos parecida a esta de la marca Sharpie. Como estáis viendo, la comparación es brutal, así que vamos a comparar los tonos y tal. Vamos a ver la tinta, si son igual de buenos, si merecen la pena o por el contrario pensamos que es mejor gastarse un poco más de dinero, bueno, un poco, bastante más de dinero en estos Sharpie, a ver qué os parece. Vamos allá. Bueno, pues ya los tenemos aquí quitados ya del envoltorio. Bueno, a ver, en cuanto a peso, estos pesan menos y parecen un poquito más pequeño. Bueno, aquí tengo dos tonos de rojo. Vamos a compararlos, ¿vale? Vamos a ver cómo pinta este rojo y cómo pinta este otro de la competencia, ¿vale? Vamos allá. Bueno, vamos a probar primero los rojos y voy a empezar por Sharpie. Voy a darle un poquito de zoom aquí y vamos a... a ese rojo y ahora aquí vamos a empezar por este lado. Oye, pues no sé si es porque los de Sharpie están un poquito más secos, pero me gusta más el resultado de esta mancha. Fijaros qué suave ha quedado y fijaros este, los rayones y la diferencia de tonos. Este se ha quedado una mancha uniforme, muy parecido a los de, por ejemplo, a los rotuladores Copic y este, sin embargo, fijaros. Bueno, quizás es porque el rojo de Sharpie lo tenía un poquito seco, no lo sé. Vamos a hacer lo mismo, pues con otro tono. Vamos allá. Bueno, vamos a enfrentar ahora a los naranjas. Vamos a empezar con el de Sharpie. Mira, este parece que tiene ya más... más tinta. Aún así, se notan bastante lo que es los trazos. ¿Veis la diferencia de color que hay según voy dando con él? Bueno, pues vamos a probar ahora aquí el naranja de Primark. Vaya, 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 vaya. Me está gustando más Primark, ¿eh? Y es el más baratísimo, vamos. Súper barato comparado con Sharpie. O sea que... Vamos, vamos, vamos. Bueno, vamos ahora con otro tono. Vamos con el amarillo. Empecemos por este. Bueno, ahí, ahí. Y vamos ahora con el de Primark. Sigue teniendo la misma tendencia. Este está como más fresco y este está como mucho... que le cuesta mucho más. No sé si es que estos están más usados y este menos, pero la verdad es que yo no recuerdo tampoco que tuviera mucha tinta al principio y que yo tuve que dar varias pasadas cuando tenía que, por ejemplo, que quedara un color uniforme. Es más, en el primer vídeo que subí a mi canal de 365 bocetos yo hice un dibujo y la gente se me echó encima en plan diciendo ¿Qué haces dando tantas pasadas? Es como gastar el rotulador el doble para simplemente pues que quede uniforme. Y mucho se... como que le molestaba sabiendo que los Sharpies son muy caros que hiciera esa... esa forma de coloreado, ¿no? Bueno, pues recuerdo eso y así que... Eso quiere decir que Primark vamos... vamos ganando. Para mi punto de vista, vamos ganando. Vamos a continuar. Tengo aquí dos verdes. Vamos con el de Sharpie. Que por cierto, es muy oscuro en comparación con el tapón. El tapón es verde vivo y como veis queda bastante oscuro. Este vamos a ver cómo se comporta. Este es más fiel al tapón. O sea, vamos a ver. Es que tú ves esto y ves esto. Y este es... son los dos prácticamente iguales. Y este es súper oscuro y este es fiel al tapón. Por otro lado, la mancha continúa pasando lo mismo. Y este noto que tiene más tinta. Y no estoy forzando el rotulador ni nada. Estoy haciendo lo mismo en uno que en otro. Pero, no sé. A mí me gusta más el resultado este que este. Bueno, vamos con el azul. Venga, vamos a probar el azul de Sharpie. Nuevamente pasa lo mismo que con el verde. El tono es mucho más oscuro que lo que promete el tapón. ¿Vale? Yo lo veo mucho más oscuro. Y como os decía, para que quede uniforme, yo lo que normalmente hago es dar una segunda pasada. ¿Qué pasa? Que cuando doy una segunda pasada, no se han ido del todo los claroscuros. Y encima, pues se ha quedado la tinta aún más oscura. Así que... Eso era una de las cosas que no me gustaba muchas veces cuando pintaba con Sharpie. Bueno, pues vamos con el azul de Primark. A ver... No está mal. Este, por ejemplo, sí es verdad que no se acerca tanto al tono que es este azul. Pero lo bueno que tienen es que tú, con la caja de Sharpie que yo tenía, viene este solo y este, pues viene con estos tres tonos de azules. ¿Vale? O sea que tenemos ahí variedad. Bueno, vamos ahora a hacer una prueba de... 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 Bueno, de mezclar colores. Vamos a ver si se pueden hacer algunas mezclas y vamos a ver cómo se comportan los Sharpie y cómo se comportan los rotuladores de Primark, que cuestan 4 euros. Bueno, aquí estamos de nuevo para hacer un degradado con diferentes tonos. ¿Vale? Voy a buscar los que tengo de los dos porque es verdad que de Sharpie tengo menos tonos. Y voy a hacer una mezclita entre, por ejemplo, un violeta y el amarillo, por ejemplo. Y aquí, pues igual, tengo este violeta y este amarillo. ¿Vale? Empezamos por Sharpie y empezamos con el color más claro. Bueno, no. Al revés. Al revés. Vamos a utilizar el más oscuro. ¿Vale? Y vamos a hacer como un degradado así. Tengo este. Y voy con el amarillo por aquí y voy a intentar... Hacer un degradado. Bueno, se queda tal cual. Lo que voy a intentar es, aquí dándole un poquito, a ver si cede un poco el color y se mezcla con el amarillo. ¿Vale? Y ya, pues, ya no queda igual. Pero, bueno, más o menos vamos haciendo ahí un degradadillo, ¿no? Yo creo que, hombre, con un rotulador como los Promarker o los Copic, pues es más fácil, ¿vale? Y sobre todo si tienen la punta de pincel. Y con estos, pues, no es del todo de esa manera. Bueno, vamos ahora con los de Primarker. Voy a empezar con el violeta por aquí. Y voy ahora a empezar con el degradado. Me da cosa decirlo, pero es que... Es mucho más cómodo colorear con estos rotuladores que son baratísimos y se hace un degradado más... No sé, aquí se ven mucho los trazos. Se me ha roto el papel. Y ahora aquí, fijaros... No sé, yo veo un degradado mucho más bonito aquí... Que aquí. Y es que aquí le estoy dando y todavía no se me ha roto el papel. Bueno, juzguen ustedes por su propia opinión. Pero yo estoy viendo aquí un claro ganador. Y un claro ganador muy positivo para nosotros. Porque nos podemos comprar rotuladores muy baratos y nos están dando unos resultados muy buenos. Es más, yo ya con esto estoy pensando en ir y comprarme unas cuantas cajitas en el Primarker. Porque es una ganga, vamos. Comparado con lo que se puede hacer con esto. Es que esto prácticamente incluso puede valer para hacer competencia con rotuladores de base de alcohol. Como por ejemplo estos, ¿vale? O sea, estamos hablando de una comparación también de precio enorme. Estos son más finitos, o sea, traen menos tinta. Pero es que te viene una caja con... No he contado los rotuladores. Vamos a contar. Pues son 20 rotuladores. 20 rotuladores por 4 euros. Con los que se pueden hacer este tipo de degradados. Con los que se pueden crear manchas uniformes. Como la que te dan, pues, rotuladores como Copic. Como, bueno. Yo no me están pagando Primark. Eso que quede claro. No me están pagando ni estoy haciéndoles promoción. Quería hacer un vídeo comparativo. Y me he quedado helado porque el primero en sorprenderse soy yo. Con los resultados que dan estos rotuladores. Bueno. Pues esa ha sido la comparación. Ya habéis visto cómo han quedado los tonos de Sharpie. Me quedo un poco con la alerta de quizás de que puedan ser de que los rotuladores están más gastados. Pero hay varias cosas que yo valoro mucho en esto. Sobre todo en la mezcla. Vale. En la mezcla de colores. En sobre todo que queda una mancha uniforme. Y yo sé que con Sharpie cuando los compré también me costó mucho que se quedara uniforme. Estos no. Estos han quedado perfectos. Y para mi gusto me quedo antes con estos. Que aunque estos estuvieran al mismo nivel. Estos tienen 20 rotuladores por 4 euros. Por 4 euros. O sea que. No sé. Yo me quedo antes con estos. Y puedo comprarme paquetes y paquetes. Y tampoco es que Sharpie tenga una gama de colores súper amplia. Así que por ahora. Ganadores. Para mi gusto. Primark. Bueno pues. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Si os ha gustado ya sabéis. Darle like. Suscribiros al canal. Y dejarme un buen comentario. Bueno. Dando vuestra opinión sobre. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Vale? Yo ya me despido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.